Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo, diseñadora de Turqués Accesorios. Hoy vamos a aprender a hacer una pulsera de tres vueltas con rondela austriaca y nuestro dirigente central. A continuación, los materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro hilo caucho a meter nuestras cuentas. Son más o menos como unas 20 cuentas. Entonces vamos a hacer una de un solo tono. Vamos a irle metiendo, puede ser cada tres, le metemos un separador. A ver, vamos a meterle un cuadrito y seguimos. Otras tres, tres y otro cuadrito. Así sucesivamente, hasta que logremos el tamaño de nuestra muñeca. Bueno, el número de las bolitas, pues depende mucho del ancho de la muñeca. Si tenemos muy gordita la muñeca, pues obviamente van a ser muchas más pepitas. Nosotros a este tipo de pulsera les podemos meter lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a meterle un palito como para agilizar un poquito. y vamos a seguir. Les voy a enseñar un truquito del tema de los nudos. La gente siempre pregunta por qué se me revienta y todo esto. Entonces es muy importante saber hacer los nudos. Bueno, entonces aquí ya vamos a terminar nuestra primera vueltica. Yo creo que hagamos con otra. Y listo. Tengole otro separador. Y ya tenemos nuestra primera vuelta. Aquí lo importante del nudo, lo voy a poner acá a este lado, el hilo caucho, para que podamos mirar cómo es que se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer, un primer nudito común y corriente. Hacemos otro común y corriente. Y vamos jalando. Jalando sin que se nos vaya a tutear. ¿No? Una cosa importante que tenemos que hacer es este manejo así, con estas dos empalmes de los dedos, para que el caucho se pueda apretar. Y volvemos y hacemos otro nudo. Y otro más. Y listo. Ahí quedó muy bien amarrada nuestra pulsera. Entonces, cuando ya tenemos esto, lo que hacemos es cortar. Y para que este nudo no se nos quede viendo, lo metemos entre una de las pepitas. Y ya tenemos nuestra primera vuelta. ¿Listo? Entonces, ahora, vamos a hacer la otra, en otro tono, de los mismos morados. Entonces, comenzamos. Uno. Aquí vamos a hacerle... Aquí hicimos de tres, y metíamos un separador. Aquí hagámoslo de cinco, y metamos un separador. Para que no nos quede como igual, o como en la misma posición los separadores. Entonces, aquí podríamos meter... Vamos a mirar a ver qué más tenemos por acá. Bueno, sigamos con los cuadritos, porque no encontré de otra forma. Listo. Aquí metí cuatro. Iba a meter cinco, metí cuatro. Entonces, sigamos con cuatro. Música Tiene que quedar de la misma medida de la otra, ¿no? Eso es súper importante para que no se vaya a ver una pulsera más grande o más pequeña, en fin. Listo. Ya casi la tenemos. Nos faltan unas poquitas para poder cerrar nuestra siguiente línea. De hecho, en esta podríamos meter nuestro portadijes para que sea en ese donde vaya el dije colgado. Entonces aquí ya la tenemos. Listo. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Volvemos y hacemos nuestro nudo. Hacemos un segundo nudo. Jalamos y apretamos nuevamente. Uno y dos. Y vamos por la tercera. Bueno, esta pulsera quedó un poquito pequeña, pero... Pero bueno. Ya ustedes... Esto es muy fácil. Esto es supremamente fácil. Entonces aquí vamos a volver a comenzar. Otra vez con las tres. Vamos a meter nuestro tubito. Lo importante es que ustedes tengan la idea de lo fácil que es hacer nuestros propios accesorios. Es muy importante que tengamos la idea de cómo hacerlos y ahí para adelante ya solamente es lo que se nos ocurra que puede quedar bonito, que puede jugar, los colores son importantes. Bueno, aquí ya vamos a terminar. Aquí metí, aquí me equivoqué y metí dos separadores. Entonces simplemente saco las pepas. Otra vez. La idea es que nos quede uniforme, ¿no? Ahí vamos, vamos a prenderlo otro poquitico. Estamos casi listos para terminar nuestro proyecto de pulseras de tres en uno. Esto se ve muy bonito. Igual le podemos colgar la cantidad de dijes que queramos. Yo solamente le voy a colgar uno, pero igual podemos hacerle cantidad de cosas a estas pulseras que se van a ver muy llamativas y muy bonitas. Entonces queda listo. Vamos a meter nuestro nudito. Es muy importante que el nudo quede guardadito. Estas pulseras me quedaron muy chiquitas. Es mucho más grande. Pero, bueno, por el tiempo y por todo. Entonces, listo. Después de que tenemos ya nuestras tres pulseras, entonces lo único que nos hace falta acá es colgar nuestro dije. Nuestro dijecito. Este portadillo está al lado contrario de donde debe ir mi argolla. Entonces, yo lo que hago aquí es para que no me quede volteado. Entonces, simplemente cojo otra argollita, la pongo aquí en nuestro portadillo y ahora sí puedo colgar para que nos quede, esto es para que nos quede derecho el dije. Listo. Y tenemos nuestro primer proyecto. Listo. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Espero les haya gustado.